Bienvenidos a Contenido Neto, enseguida les mostraremos lo más actual en temas de consumo. El diésel y la gasolina son hasta ahora los combustibles más comunes para el uso de vehículos, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ambos? La gasolina se obtiene de un proceso de refinación del petróleo y el diésel es un producto que se deriva de la destilación del petróleo crudo. El diésel también es conocido como petrodísel o gasóleo, sin embargo cuando se obtiene a base de aceites vegetales recibe el nombre de biodísel. Respecto al funcionamiento, el motor de gasolina utiliza una mezcla de aire y combustible alimentada por una chispa para iniciar la combustión. En cambio, los motores de diésel solo requieren de calor producido por compresión para quemar el combustible. La patente de motores a gasolina data de 1876 y se utilizó en los primeros automóviles que se fabricaron en Estados Unidos por la Ford. 20 años después, en 1896, el ingeniero alemán Rudolf Diesel presentó en la Feria Internacional de París el primer motor que utilizaba biodísel como combustible. Desde esta fecha la industria petrolera ha crecido y con ella el refinamiento de nuevos productos que han ayudado a consolidar el diésel como una alternativa de combustible para automóviles y no solo para vehículos de carga y transporte de pasajeros. Desde 1936, la Mercedes-Benz presentó el primer auto producido en serie con motor diésel. En México, el diésel llegó hasta 1939 con tractores que utilizaban esta fuente de energía. Aunque en la actualidad en Europa es común encontrar autos que funcionan con diésel, en países como el nuestro, los inconvenientes para aumentar su mercado se deben al elevado costo de los automóviles y su mantenimiento. A la falta de cobertura de este combustible en las gasolineras, pues muy pocas expanden diésel y la oferta de estos autos en nuestro país no es muy amplia. La gran ventaja de este tipo de autos es el consumo bajo de combustible y su precio, en comparación con el precio de la gasolina. El cuidado del medio ambiente exige tecnologías limpias y eficientes, pero ojalá que también sean cada vez más accesibles para el bolsillo de los consumidores. En cuestiones de dinero siempre sale alguien quebrado, según la encuesta que realizamos a principios de octubre durante la Semana Nacional de Educación Financiera, ya que el 12% de los consumidores se queda en ceros antes de cobrar la siguiente quincena. 41% a veces llega sin dinero al día de pago y afortunadamente la mayoría, o sea el 47%, afirma que eso nunca le pasa. Una de las medidas para llevar el control sobre tus gastos es elaborar un registro de cómo gastas tu dinero. De acuerdo a la encuesta, 34% aseguró que realiza este registro en papel o en medios electrónicos. 36% aseguró que solo lo hace mentalmente y 30% de los encuestados no lleva ningún registro. Y mientras 54% de los encuestados asumió no tener problemas en su forma de administrarse por no hacer compras innecesarias y planear bien sus gastos, 46% aceptó tener problemas para administrarse por tres razones principales. Se exceden de sus gastos, no saben cómo organizarlos y los imprevistos los descontrolan. En la encuesta de la Semana Nacional de Educación Financiera, la mayoría opinó que del total de gastos entre los que podría disminuir su consumo, destacan alimentos y bebidas, así como ropa, calzado y accesorios. Modifica los hábitos de consumo que dañan tus finanzas y empieza a administrarte para evitar preocupaciones.